Cambio de página, porque a partir de esta noche, con el estreno de la película La Pasión de Gabriel, un cura generará debate. Lo querrán, lo odiarán o lo admirarán. Es el padre Gabriel, un sacerdote comprometido con la lucha social y al mismo tiempo enamorado. El encargado de darle rostro, cuerpo y alma a este cura es el actor Andrés Parra, recordado por su papel de anestesia en el cartel de los sapos. Un actor de carrera que comenzó desde niño en la capilla del gimnasio campestre de Bogotá y luego muy joven en el teatro libre. Fue expulsado del colegio por no cumplir con sus tareas, pero se graduó en la más exigente escuela de actuación de este país. Andrés habló con Camilo Durán y le dejó en evidencia que para llegar a ser un gran actor y obtener un premio internacional con su primer protagónico en el cine, se necesita mucho, mucho, mucho trabajo. Aclaración importante, Andrés habla de Peto, Peto. Luis Alberto Restrepo, el director de la película. Camilo Durán entra al radar. Cosa de rapetito. ¿A quién lo ve? Está trayendo diversión al trabajo. No busquen la eternidad entre las cuatro paredes de una iglesia. ¿Cómo conoció la historia de La Pasión de Gabriel? Me invitan al casting, pero para que conozca a Peto, como una excusa. Realmente, de hecho, el jefe de casting me advierte que las posibilidades de que yo quede son ninguna. Que no vaya con ninguna expectativa de nada porque están buscando un actor atlético, alto, moreno, un poco indígena. Y bueno, pues, ese no soy yo. Y así llego y empezamos a jugar con escenas y él se empieza un poco a emocionar conmigo. Cuando Peto ni siquiera fue al casting, cuando Peto vio el casting y después me entero que él dice algo como que estaba buscando una mirada de mente y tierna al tiempo y que en mí la había encontrado. Pero yo iba a perder, yo no... Bueno, el que no tiene nada que perder tiene todo para ganar. Pues pareciera que en este caso sí fue así, un poco. Bueno, ¿y esta historia de Gabriel es basada en una historia real? Está basada en hechos reales, en varias historias, varias anécdotas que le han contado a Diego Vázquez, que es el argumentista de la película y guionista completo. Sobre estos héroes colombianos que obviamente no conocemos, que son completamente anónimos, sacerdotes, todos ellos. Él nos regaló su vida como un ejemplo de amor. ¿Qué? ¿Y es que usted cree que lo vamos a fusilar o qué? Bueno, ¿usted tenía alguna experiencia en cine? ¿Usted trabajó en Satanás? Yo arranco en Satanás, sí. ¿Pero en protagónico? ¿Nunca había tenido...? No, yo había hecho secundarios, yo había hecho muchos protagónicos en teatro. Sí, pero es que en el teatro no se puede repetir nada. Uno sale y lo hace. Aquí todo es editable, todo es cambiable. Sí, digamos que la gran diferencia que llevo primero es el costo, ¿no? En teatro te puedes equivocar y bueno, no es tan grave. El cine, cualquier error que uno tenga desde la niña del tinto hasta el director, cuesta plata. Es la cinta que está ahí rodando. Ese ruidito fue el... Sí. Bueno, ¿y qué experiencia sacó de haber convivido todas las semanas que duró el rodaje de la película? Yo reafirmo mi amor por el cine, digamos que me termino ya de enamorar completamente, me caso. Me envenena ya y le tomo un respeto enorme ya a los actores también, de alguna manera como que... Echarse un protagónico en cine en este país no es una cosa fácil, ni tiene que ver con el glamour ni con nada. Tiene que ver con mucho trabajo. Gabriel, váyase. ¿Y se puede hacer bien cine y bien teatro? Se puede hacer bien, vivir bien no tanto, pero hacerlo bien se puede. Yo creo que si uno tiene la visión que tuvo un poco Peto de reunir sobre todo amigos, un poco lo que él defiende es eso, ¿no? Que el cine hay que hacerlos más con amigos y el teatro un poco me pasa lo mismo, creo que sí. ¿Y qué relación hay entre hacer televisión y hacer cine, Andrés? La televisión te da, bueno, lógicamente te da la posibilidad de vivir mejor, digamos que económicamente es mucho más agradecida. Llegas a mucha más gente, el lenguaje es diferente, no es tan rigurosa como el cine, pero se puede hacer mucho más. Es decir, hay mucha más televisión para hacer que películas. Yo personalmente, también el lenguaje de la televisión me lo gozo y lo disfruto. ¿Pero qué fue más reto, anestesia o el padre Gabriel? El padre Gabriel, sin duda. Mucho más reto. ¿Qué es más difícil, hacer reír a la gente o hacerla llorar? Yo creo que en este país hacerla llorar, ¿sabes? De la gente de entrada en Colombia tiene ganas de reír ya. Están hasta acá de llorar. Entonces tú coger un espectador y sacarle otra lágrima y que se conmueva con todo esto que le llega en su día cotidiano me parece más difícil. Bueno, Andrés, ¿usted cuándo supo que iba a ser actor? Yo me la pasaba en la capilla del colegio echando chachara. Yo nunca fui deportista, ni era scout, ni me metía en ninguna actividad, nada. Yo era... a mí me gustaba hablar. ¿Qué colegio? En el Campestre. En el Campestre. Y yo en el Recreo Largo me iba para la capilla. ¿A qué? A Echar Rulo, con tres amigos. ¿Y por qué allá? No sé. Eso es una cosa... Creo que yo ya tenía mi experiencia. ¿Y a fumar? ¿A detrás de la capilla? No, no, porque yo tenía ocho años. A fumar después. Y me acuerdo que fuimos a abrir la capilla. A mí no se me olvida esa imagen. Y abro yo y hay un pelado de once. Con un bigote de algodón y talcos en la cabeza. Y disfrazado como de gobernador. Yo me acuerdo que tenía una capa amarilla. Y nos dice... No, ustedes no pueden estar aquí, no sé qué, estamos en ensayo. Y nos cierra así. Ahí yo dije... Yo quiero entrar ahí. ¿Esto qué es? Y yo me acuerdo que llegué a mi casa, a lo mismo. Me eché talcos, me puse algodón, me disfrazé. Y yo desde ahí no me he parado de disfrazar. Luego, a mí ya que no me hablen ni de trigonometría, ni de cálculo, ni de física, es que yo ya sé que no lo voy a usar. Pero esa ilusión era no ser usted, esconderse detrás de un personaje. Tal vez sí. Yo fui tímido siempre, soy muy tímido. De hecho, todavía fui gordito. Y ser gordito en el colegio no es tan chévere. No estoy en el equipo de fútbol. No estoy en el equipo de fútbol. Y entonces todo el mundo se burla de uno. Y con las mujeres la vaina no funciona tampoco. Y con las mujeres también es una cosa... Yo me acuerdo, a mí una vez un amigo me dijo eso. Me dijo, oiga, parra, estábamos, yo creo... Eso es una crueldad. Me dijo, oiga, y cuando nosotros empezamos a tener novios, ¿usted qué va a hacer? Como le hace a una pregunta. Uno de 11 años. Entonces yo creo que quizás sí. Fue como que yo sentía que el único... Finalmente el único sitio que acepta a todo el mundo es el teatro. Que no pasa lo mismo en el cine ni en la televisión. Ya el cine y la televisión tienen de alguna manera ciertos esquemas. ¿Cuál fue su primer personaje en el colegio? Por obvias razones fui Sancho Panza. En el Hombre de la Mancha. Con Patricia Llinas, que fue mi profesora de teatro toda la vida en el Campestre. Ella a mí me exigía más que a todo el mundo. Conmigo no había ningún tipo de preferencia de nada. Y cuando ya yo empiezo ya a ver que se me está acabando el tiempo y ya viene universidad y tal. Ella es la que me dice, hay un sitio en la Candelaria que se llama el Teatro Libre. No sé si tú quieras de pronto mirar. Pero usted no se graduó. Yo del campo no. Entonces, ¿qué? ¿Se fue para el Teatro Libre y le hizo caso a Patricia? Le hice caso a Patricia y me fui para el Libre a estrellarme contra el mundo. Eso sí fue. Soldado advertido no muere en guerra y ella me lo había dicho. Eso es duro. ¿Y por qué es tan duro, Andrés? Porque el nivel de exigencia que ellos manejan es absoluto. ¿Uno se inscribe a una audición o...? No, hay una entrevista. Las audiciones son como tres días. Primero hay una entrevista donde es como la primera medida de aceite a ver si uno sí quiere ser actor o lo que quiere es salir en televisión. Porque son anti-televisión totalmente y anti-farándula y anti-fashion y anti-todo. Eso es Shakespeare. Esto es teatro. Bertrand Brecht. Chekhov, Shakespeare, Rorto, Brecht. Todo el día. Y la audición esto es párese y haga ejercicio y cante y baile, improvise y tal, tres días. Y una vez le dicen a uno que sí. Yo me acuerdo que Ricardo Camacho el primer día me dijo, bienvenido y este es el primer round apenas. Y aquí le van a sacar la leche. Así me lo dijo. Y pues sí, porque mire, yo entré a la escuela pesando 110 kilos y a los dos años había perdido 30, sin dieta, solo con el ejercicio de ellos. El libre no es... todos profesores... ¿De libre nada? De libre nada. Nosotros le decíamos así, le decíamos la casa por cárcel. ¿Su primer trabajo fue la Orestiada? Con el libre sí. ¿Con el libre? Con el teatro libre de la Orestiada, que era un montaje de cuatro horas y media, y yo salía diez minutos y no hablaba. Pero igual me tocaba estar allá. ¿Y después hizo Marco Antonio? Ese es el examen mío. El libre, ese es el examen mío. Ese es un personaje que yo recuerdo mucho porque es un monólogo muy famoso. Es el monólogo, de los monólogos más famosos de la literatura universal. Y muchos actores lo utilizan como ejercicio para probarse. Fue el monólogo que llevó a Marlon Brando, uno de los ejercicios que él hizo, que lo llevó a la fama, con la película de Julio César de la BBC. Y me lo dan a mí. Y... pues tomates no me echaron, yo no sé qué habrá pasado, pero a la casa no llegué un tao. Bueno, y cuando le ofrecen el trabajo de Satanás, ¿de alguna manera no estaba traicionando todos los principios del teatro libre? Claro, otro que le pegan el bicho de la televisión, otro que se quiere volver famoso. ¿Eso cómo se maneja? Pues no. ¿Usted es un renegado para los teatreros puros? Sí, yo me imagino que sí, claro. Para los puros, claro. No estamos dejando de ejercer un tipo de prostitución, que es esta. No tanto el cine. El cine no tanto. La televisión sí la ven como lo... El chicle. Sí, eso sí es lo peor, la muerte de nosotros, la muerte. Pero bueno, yo también quería vivir de esto. Bueno, Andrés, pues mucha suerte, muchas felicitaciones por este premio que recibió en Guadalajara. Estos son obviamente reconocimientos y estímulos que le sirven a uno para seguir creyendo en lo que hace. Y esperamos volver a conversar con usted y volver a celebrar nuevos éxitos. Ojalá, aquí estaremos, seguro. Muchas gracias. Mucha suerte para Andrés, para Peto, para los actores. En la pasión de Gabriel y ojalá los colombianos apoyemos nuestro propio cine. No solo porque es nuestro, sino también porque es bueno.